Hola a todo el mundo, soy Jesús Guerrido, director del Instituto Pedro Espinosa de Antequea. En esta situación tan extraña que estamos viviendo, te recuerdo que todos los profesores del instituto seguimos trabajando desde casa intentando mantener dentro de las dificultades cierta normalidad. Cada profesor está utilizando, en la medida de sus posibilidades, los medios que puede para ponerse en contacto con los alumnos, para seguir trabajando. Algunos están utilizando Google Classroom, otros estarán utilizando la plataforma Moodle o correos electrónicos o incluso WhatsApp, posiblemente. Si eres alumno, por favor, estate atento a las comunicaciones que recibas de los profesores. Si eres padre o madre, por favor, utiliza PASEN, date de alta en la plataforma PASEN porque próximamente podrás ver ahí las calificaciones de la segunda evaluación informativa del alumnado. Como digo, estamos intentando hacer todo lo posible por mantener la normalidad o cierta normalidad en esta coyuntura tan difícil que no sabemos exactamente cuándo va a durar. En cualquier caso, ánimo, mantente activo dentro de lo posible, mantente en contacto y procuremos que la vida académica, aunque evidentemente no puede llevar un curso normal pero por lo menos que tengamos cierta estabilidad y por supuesto que no perdamos nunca el contacto. Mucho ánimo, mucha fuerza y seguro que esto lo vamos a superar entre todos. Gracias. 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 Gracias.